Y esta es la noche de domingo en Venus presenta Compartiendo Música Nacional Partes Iguales José Carvallo. En este caso te recomendamos, estamos disfrutando de las instalaciones del Mal Hábito, un lugar ideal para compartir con amigos, con la familia, para consultas, seguinos en las redes arroba elmalhabitobar o escribinos al 0972 618 404. Mal Hábito, un bar de gente buena con malos hábitos. Y este es el momento donde preguntamos, tu mal hábito preferido, ¿cuál sería? Porque este es el culposo, el que ya nos da vergüenza, pero el que por ahí decís, bueno, ya no voy a cambiar o no me gustaría cambiar. Bueno, va relacionado un poco al tema de cumplir los horarios en los ensayos y además yo siempre llego tarde a eso. Yo profesionalmente soy muy puntual, con las cosas que me gustan en el fútbol del extra, nunca llego temprano, así que un hábito que tengo es dar un poco unas vueltas antes de salir. Pero capaz ya una cabla. De por ahí. Ya asumí como cabla. Ojalá. Y Catalina fue una canción que decíamos recién, la rompió en la radio en su momento y era una época donde de verdad no había redes sociales, internet era mínimo, o sea, había empezado recién. El teléfono no existía, el smartphone. ¿Cómo hicieron para llegar a ser virales, entre comillas, en un momento de línea baja y de medios tradicionales que tampoco le daban espacio a las bandas locales? Bueno, mira, no es por nada, pero Venus fue uno de los canales más importantes en ese momento. Pero básicamente en esos años, el comienzo de la década del 2000 y demás, era tocar. Uno tenía que tocar, estar en todos lados. Bares. Bares. No había, el MP3 empezaba, no se transmitían los archivos, así que nosotros... Se iba a sonar malísimo, o sea, generalmente. No, 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 no era un medio fidedigno y tocamos muchísimo, y tocamos por no solo Asunción, en el exterior, en el interior, dimos muchas vueltas, hasta hace poco estábamos también de gira antes de la pandemia y ayuda muchísimo porque hay otro público, hay otra gente que a su vez va haciendo su repercusión de la canción y Catalina fue eso. Y tocamos también en cosas que, me acuerdo, en casamientos, 15, cumple 15 o cosas así, que hicieron que el nivel de público que no escuchase era, qué sé yo, de 25, 30 años hasta 14, 15. Eso fue muy bueno. Esa gente creció, igual que nosotros, y hoy tiene, qué sé yo, la edad y sigue gustando de parte de iguales y quizás a los hijos también. Claro, y les pasaba que de repente se sorprendían escuchando, no sé, en la calle, en el auto, en la radio ponían, es como que se sorprendieron en su momento con su masividad. Yo recuerdo la primera vez que escuché, justamente era Catalina, fue el single de nuestro segundo disco, en la radio, fue genial. Después me tocó ir a vivir a otro país y me acuerdo que me pasaban cuando tenía que sintonizar la radio por internet porque iban a pasar. Sí, siempre, es emotivo, es algo lindo, algo que vos creaste, porque finalmente la canción era una creación que a veces costó mucho, a veces no, y está ahí para que la disfrute todo el mundo. Y antes de recordar este hit, contar un poco acerca de la vida que hiciste en el medio que, bueno, no te lo entiendo, también escribiste, es como que tenés una pasión ahí fuerte, de tu lado profesional. ¿Qué fue la vida de José O'Land de todo este tiempo? Y bueno, mira, yo, sí, la verdad, en algún momento prefería escribir antes que hacer canciones o ser músico. De hecho, siempre me gustó hasta hoy día. En algún momento dado, participé mucho en la producción de audiovisuales, de Universo Servilleta, estuve en otras tres producciones audiovisuales de acá. De hecho, los dos videos que van a salir de parte de Iguales, hay mucho mío ahí metido, no como actor ni productor, sino de toda la gente que conocí en ese momento. El arte de una conjunción de cosas que cuando uno lo tiene adentro, necesita sacarlo de alguna u otra manera. Y cuando no tenés, para mí, la música o parte de Iguales, tenía que canalizar y lo tengo que seguir haciendo. A través de mí me encanta sentarme y escribir desde cuentos cortos hasta otras cuestiones, hasta en lo profesional, me ayuda, digamos, en mi otra profesión. Y lo audiovisual es como la conjugación. Y la conjugación de todo está ahí. ¿Quién no llegó a una película a través de una canción o una canción a través de una película? Y así, o un libro que contaba una historia. Una mezcla de cosas que, lastimosamente en Paraguay no se desarrollan tanto, digamos, a nivel juvenil como en otros lugares. Pero sí sé también que hay una generación, los Centennial y demás, que tienen un acceso de esa información mucho más grande de la que teníamos nosotros. Y hay cosas fabulosas de chicos de muy jóvenes y músicos ni qué decir. Abogado, músico, escritor, un artista completo. Seguimos disfrutando. Momento de Catalina. Este super hit en El Recuerdo.